vamos vamos hoy no perdí hola chicos me extrañaban yo también a ustedes les digo que este mes regresa a mi programa el show de super mario con sus dos últimos capítulos el final se termina no el capítulo se llama el fin se acerca y el último el rescate entonces no ser bien se pierdan nuestra sintonía en el canal ficticio de televisión crey del tv aquí lo estamos esperando en el horario en el horario y en la hora del este si son de otra parte incluso en horario latam latinoamericano entonces sí que no se lo pierdan muchachos el show de los de super mario próxima semana en crey del tv adiós